Y déjame decirle esto, yo estuve, fue mi primera elección, yo venía, sabe que yo vengo del periodismo y de la escritura, fue mi primera experiencia, yo estuve toda la tarde en donde teníamos los datos, primero hice de fiscal y después me fui a recibir los datos, toda la tarde tuvimos estas denuncias sistemáticas, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, de robo masivo de boletas, robo sistemático de boletas. Entonces, el sistema de boleta única, que ya se aplica en parte del sistema electoral argentino, como dice la Cámara Nacional Electoral, es un sistema simple que se aplica en todos los países de Sudamérica y que da excelentes resultados y que evita esto. Y además, déjeme decirle que nosotros no tenemos nada con la Cámara Nacional Electoral, por el contrario, queremos que sea la Cámara Nacional Electoral la que haga el escrutinio provisorio y no el Ministerio de Justicia como fue el año pasado, porque una vez que se instala la idea del escrutinio provisorio, después es difícil de cambiar. Y no confiamos en él, podemos confiar en un gobierno que dice que la inflación en el país es del 8%. Bueno, quiere que le conteste... Bueno, en primer lugar, en cuanto al tema del fraude, creo que ha sido suficientemente clara la Cámara, la opinión de la Justicia, que en definitiva es el órgano ecuánime que lleva adelante un proceso electoral. Pero como personalmente ha sido aludido en otras declaraciones mi partido, que es el Partido Justicialista, como autor del fraude, lo que yo quiero decir es, en primer lugar, la inexistencia de boletas en un cuarto oscuro no asegura que esa situación haya sido consecuencia de una sustracción. Puede ser una sustracción, pero perfectamente puede suceder que las fuerzas políticas no hayan acompañado la boleta. Se lo digo por la experiencia de 20 años de ser apoderado. Mi responsabilidad es que existan boletas en el cuarto oscuro en toda la provincia y en todo el país. En consecuencia, hay responsabilidad en cuanto a cada uno de los fiscales de llevar las boletas y colocarlas en el cuarto oscuro. Y de reponerlas cuando las boletas faltan. Pero entonces, ¿usted por qué explica la denuncia que hace la coalición cívica? Es que yo creo, porque además hay un dato más, que tengo que lamentablemente desmentirlo al diputado Iglesias. No es cierto que no se pueda documentar la falta de boletas en el cuarto oscuro. Pero existían autoridades de comisión, hubo 10.000 autoridades de presidentes de mesa, 10.000 vicepresidentes de mesa, y hubo un sistema de fiscales que podían perfectamente haber asentado esto en cada una de las 10.000 actas de escrutinio de la provincia de Buenos Aires, y no lo hicieron. Y no solo eso, sino que después, a lo largo de todo el escrutinio, yo estuve presente en las mesas de escrutinio, y aquellas mesas donde se acusaba que había habido faltantes de boletas, no difería el resultado final de aquellas otras donde no se había acusado faltantes de boletas. ¿O sea, usted piensa que es una fábula, una mentira, la coalición cívica? Sí, yo creo que lo que buscan instalar es que el sistema argentino es fraudulento, preparándose para el resultado de la próxima elección del mes de octubre, que advierten perdidosa y quieren generar una situación de duda respecto al proceso que se está iniciando. Porque si no es inexplicable, mire, este proceso sobre el cual se está hablando, el tema de la boleta única, ni siquiera han presentado el proyecto de ley para el tratamiento en el Congreso. Hay uno presentado por Felipe Solá los otros días, pero ese proyecto sobre el cual armaron una conferencia de prensa y un impacto mediático, ni siquiera tiene Estado legislativo, no se ha presentado por la mesa. ¿Iglesia está abriendo el paraguas? Mire, yo, el diputado Landón no ha dicho una sola cosa en contra del uso de la boleta única. Entonces la pregunta es, ¿por qué no la quieren usar? Si la Cámara Nacional Electoral se ha expedido favorablemente, ha dado una opinión favorable y eso es lo que se usa en todos lados. La primera cuestión, no se puede debatir un tema de reforma política y reforma electoral como parte de la agenda de una campaña electoral. Estamos, como se ha visto aquí, en una campaña electoral completamente lanzada. No podemos cambiar las reglas de juego de 15 elecciones consecutivas, donde usted tiene 20 millones de electores ya formados con una práctica permanente y querer cambiarla de la noche a la mañana. Yo le pido que, entonces, esto de que no se puedan cambiar las reglas del juego en el medio de la carrera, me gustaría que el Frente para la Victoria se lo explicara a los ciudadanos argentinos que pagaron sus impuestos y después se encontraron con una moratoria. Y de que falta poco tiempo y que ya se viene la campaña cuando faltan 6 meses, que se los explique a los ciudadanos argentinos que han visto aprobar una escandalosa ley de narcolabado en 15 días. Entonces, acá me parece que está claro que no hay argumentos en contra de la boleta única y yo quiero explicar, además, cuál es la propuesta, porque sistemáticamente el oficialismo dice que la oposición no tiene propuestas. Antes de que nosotros anunciáramos el proyecto, y acá tiene el proyecto, después se lo voy a acercar al diputado Lando, el ministro Aníbal Fernández ya estaba diciendo que estaba en contra. El proyecto es muy simple, la boleta es muy sencilla, es muy fácil de aplicar y esto termina con varios problemas. Termina con el problema del robo de boletas. El proyecto prevé, además, que los presidentes de mesa sean empleados del Poder Judicial o docentes, de manera que no puedan ser manipulados, apretados, aprovechar las ausencias para poner un puntero, no me salía la palabra, un puntero del oficialismo. Las listas sábanas también se terminan, porque usted, ¿cuál es el problema de las listas sábanas? La gente lo sabe muy bien, entraban al cuarto oscuro y usted encuentra 80 boletas de todos los partidos, porque pusieron 10 colectoras que juntan para el oficialismo de todos lados. Y en un lado ponen a Rico con Kirchner y juntan votos por la derecha, y por el otro lado lo ponen a Kuhnkel y a Kirchner y juntan votos por la izquierda. Tienen que decidir, van con Rico, van con Kuhnkel, van con los dos, una boleta sola. En vez de haber 80 boletas con las colectoras que armaron, lo que tienen que hacer es, tiene que haber, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, una para los diputados nacionales, es esto más o menos, una para los diputados nacionales, una para los senadores provinciales, uno para los diputados provinciales y alguna más si hay alguna elección local. Son 4 o 5 boletas. Y se termina la lista sábanas, porque la lista sábanas ¿en qué consiste? Consiste en que usted vota por Kirchner y entra todo y termina en el consejero escolar. Entonces tiene una boleta así, que es como un bandoneón y usted vota todo. En cambio acá, usted dice, yo de presidente me gusta Cristina Kirchner y la voto. Los diputados me gustan más los de no sé quién y la vota. Y acá me gustan los senadores. Entonces el enganche que provoca la lista sábanas se termina. Y eso es lo que no quiere el oficialismo. No, eso es inexacto. Quiero decirle lo siguiente. En la provincia de Córdoba, donde efectivamente se toma como ejemplo respecto al tema de la boleta única, el régimen se aprobó el año pasado, precisamente porque no era un año electoral y porque se necesitaba el esclarecimiento de la población y por eso se hizo responsablemente. Y por otro lado, en la provincia de Córdoba, sí se aprobó una sábana donde van cada una de las boletas únicas de forma tal que usted pueda elegir en una misma tira. Entonces, realmente tenemos que analizar seriamente los proyectos. Los proyectos no pueden analizarse en un año electoral. No es las reglas de juego de la democracia hacer eso. La última pregunta, 30 segundos para cada uno. ¿Está garantizada la elección de octubre? ¿O sea, en cuanto a transparencia? Me parece que es evidente que no. Me parece que ya en el año 2007 ha sido escandalosa. Nadie pone en duda que Cristina Fernández de Kirchner es una presidenta legítima. Esto está fuera de duda. Si alguien pone en duda esto, es el expresidente Néstor Kirchner que hace, además, su propia forma de fraude política reuniéndose en la residencia de Olivos, que es una residencia estatal que el Estado pone para residencia de la presidenta y que lo ha transformado en una especie de unidad básica del partido del cual la ando es apoderado. Entonces, no está en duda esto. Todo lo contrario. Una cosa es que haya fraude y otra cosa es la legitimidad de la presidenta. Déjeme decir una sola cosa más. El diputado Landó presentó este año 10 proyectos de reforma política y con la mayoría kirchnerista no lo aprobaron uno solo. Y la reforma política es una deuda del kirchnerismo con la sociedad porque estaba en el programa del 2003 y nunca lo hicieron. Mire, no solo que presenté 10 proyectos, presenté 14 proyectos el año pasado. ¿Y por qué los presenté el año pasado? Porque era el momento del tratamiento legislativo de estas cuestiones. No los pienso presentar este año, naturalmente, por esta misma... ¿Cuántos aprobaron? ¿Cuántos planteó la oposición tratar en las reuniones de labor parlamentaria respecto a este tema? Jamás. Jamás hicieron una presentación. La última pregunta. ¿Está garantizada la legitimidad de la elección de octubre? Pero sin duda, como estuvieron garantizadas todas las elecciones desde el 83 a la fecha y no hubo denuncia alguna que enturbiara el funcionamiento de la elección, es realmente insólito que hayan descubierto, luego de un año y pico, que existió este fraude. Gracias. No permite una pequeñísima cosa. Yo quiero agregar esto, ya que Landó es además el apoderado del Partido Justicialista, que no es solamente el kirchnerismo el que está dando todos los señales de que va a haber un fraude. Yo creo que además hay un fraude político, porque las últimas legislativas en el año 2005 fueron así. Armaron el escenario con Chiche Dual de un lado, Cristina Fernández de Kirchner del otro, hicieron que las legislativas nacionales se transformaran en un interno del Partido Justicialista, ganó Cristina Fernández de Kirchner, y en la lista del PJ dualdista, después de Chiche Dual, del segundo de José María Díaz Bancalari, se pasaron todos inmediatamente al kirchnerismo. Yo temo que Consolá vuelva a pasar lo mismo en la próxima elección. Mire, la realidad es que eran dos formaciones políticas diferentes, una era la del Partido Justicialista y la otra era la del Frente para la Victoria, basada en el Partido para la Victoria, eran dos situaciones políticas distintas, en un enfrentamiento muy profundo, y posteriormente existieron entendimientos políticos como han existido siempre, y como han recibido las distintas fuerzas políticas, distintos acercamientos de unos y de otros. Los que crean en esto que voten a Kirchner y a Dual de los que no, que voten a la oposición.